Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su canal. Yo soy Asinorep y les traigo, ya saben, el video de compras que tanto nos gusta. Les quiero compartir las últimas cositas que me han llegado. No son muchas, pero tampoco son nada despreciables. Y bueno, comienzo con lo que tengo aquí en pantalla, que es estos botes de resina epóxica y catalizador para resina epóxica. Este fue un regalo de mi esposo porque vamos a ver si podemos, chicos, compartirles cómo realizar los displays que tanto nos gustan, que tanto nos venden, pero que a veces son difíciles de conseguir con este material. Y para ello también compré este moldecito porque salieron recién esos displays que les menciono de huellitas de perro. Ya encargué uno, pero bueno, pues yo quiero hacer también las plaquitas para el nombre de mis perritos. Entonces, por eso es que lo pedí. Este tuvo un costo de 50 pesos en Aliexpress, 2 dólares con 50 centavos. Y este material, para quienes les llegue a interesar y que no sepan, la verdad es que es algo caro. Pero pues vamos a ver qué tanto rinde. Yo veo muchos videos de esto. A mí me llama mucho la atención. He visto muchas cosas que se pueden hacer con ello y que nos pueden ser de utilidad para nosotros aquí en el mundo de las uñas. Entonces, bueno, pues para que estén pendientes y me acompañen a ver qué resulta de esto. Algo que me gustó bastante y que no había conseguido es esta pinza. La había visto pero no... La había visto en algunos videos, pero no había visto dónde la podían vender. Y la encontré en Shopee. Está bastante dura, bastante resistente y es para que la pongas en tu mesa y que puedas grabar de cerca. Esto viene así completo y la verdad es que lo que más me impresionó fue el costo. Tuvo un costo de 30 pesos, un dólar con 50 centavos. Aunque recuerden que Shopee ahorita pues ya no hace envíos gratis. Tiene que ser todo pagado y yo lo compré. A mí me salió con la mitad del envío porque compré otro drill. Sí, más driles que pues este es otro Mercedes porque yo no puedo estar sin este, chicos. Definitivamente es un drill de uso rudo que a mí me gusta muchísimo y que yo no cambiaría por ninguno para cuando trabajo en exceso. Es decir, cuando tengo muchas clientas que estamos hablando de temporada de diciembre, que espero este año sí poder hacerlo. Entonces, aparte que lo agarré súper barato, no me van a creer que me costó 260 pesos. 13 dólares. O sea, está súper increíble el precio. Miren, ahora venía bien en blanco, ni yo lo había visto. La pluma viene exactamente igual, sus puntas también vienen igual. El cable, acá está su plumita que es azul. Ahí trae la gomita esa que yo les comentaba del otro video. ¿Se acuerdan que yo se la saqué por punta para andarle moviendo? Y bueno, pues este drill definitivamente si tú eres de las que trabaja bastantísimo atendiendo personas, yo sí te lo recomiendo porque es bueno, bonito y barato. El motor es metálico, es pesado, la caja es pesada, entonces es para uso rudo definitivamente. Y las que lo tienen van a confirmar lo que les estoy diciendo, porque la verdad es que es de los comentarios que más recibo, es de este drill que lo han adquirido y que les ha salido buenísimo. Yo lo compré junto con esta en la misma tienda y por eso el envío me salió más barato. Estas tuvieron un costo de $25 pesos, no $24, $24 pesos cada una. Yo normalmente uso y ya saben, se los he enseñado muchas veces que yo compro por metro el pellón quirúrgico en las telas. Pero estas no las había probado porque yo en alguna ocasión hace mucho tiempo había comprado, había pedido estas chinas y habían salido horribles, o sea, lo que les sirve de horrible es porque dejaban mucha pelusa. Pero yo veo que estas las recomiendan mucho aquí las comisionistas. Entonces, pues como las vi en buen precio, quise aprovechar. Acuérdense que ya con el cupón de pagando medio el 50% del envío, pues ya sí conviene, siempre y cuando tu compra pues sea un poquito elevada, ¿no? Entonces yo lo hice junto con compras, junto con otras cosas. Pero el precio de estas fue de $24 pesos, un dólar como con $20 centavos. Volví a pedir a Talansi algunas cositas. Bueno, ahorita les enseño Talansi mejor porque vienen otras cosas aquí primero. Esto los pedí en Aliexpress, que de Aliexpress quiero comentarles que ya está la opción de que puedas elegir tú que tu envío, o bueno, los artículos que te pueden enviar a México en un lapso de 10 días. Acuérdense que ya hay bodega en México, entonces eso nos vino a salvar la vida a quienes hacemos compras ahí. Y pues es un envío garantizado súper rápido. La verdad es que estoy impactada porque está muy, muy padre, 10 días o menos, pero no todo está disponible. O sea, hay cosas que sí, hay cosas que no, hay que seguirle buscando. Para todas las que me preguntan cómo compro, chicas, yo ya tengo un video. Solamente es cuestión de que en el buscador, en la barrita de arriba, donde dice buscar, le pongan ahí cómo hacer compras en Aliexpress a Sinorep. Siempre pongan el nombre para que les salgan las opciones de lo que yo tengo. Y ahí les va a salir dos o tres videos y están el paso a paso. Incluso, pues ustedes me han acompañado a hacer compras ahí mismo. Entonces, para que no se los pierdan, búsquenlos y los tengan por ahí a la mano cuando quieren ustedes realizar. Ya sea la primera vez o que tengan alguna duda con los reembolsos, con las disputas o cómo busco yo los artículos. Entonces, acuérdense que siempre es prioridad buscar de precio desde el ascendente, quiere decir, del más económico al más caro. Y lo que está en novedad lo pueden buscar como recientes. Bueno, pues yo pedí estos permanentes, son marcadores permanentes, pero son blancos. Vean, ahí dice que uno de los usos era pues para las uñas. Escribe perfectamente, está padrísimo. ¿Y saben por qué? Pues porque ahora ya viene de nuevo que usemos los marcadores tanto de pintura acrílica como los de tintas de alcohol. Otra vez nos van a inundar con ese tipo de mercancía. Ahorita les voy a enseñar. Entonces, bueno, yo quise pedir estos cuatro blancos porque tuvieron un costo de 30 pesos los cuatro. Es decir que me salieron en un dólar con 50 centavos y me salieron en 7.50 pesos. 7.50 pesos cada uno. Está súper económico. Y bueno, son cosas que no nos estorban. Aparte no nada más para las uñas, los pueden usar los hijos en la escuela. Lo que les menciono es esto, que ya van a salir o ya salieron más bien las pinturas acrílicas en el formato de pluma, de marcador. Están súper padres chicos y que creen que estos yo los agarré por un precio de 150 por los dos. Son 12 marcadores que trae los básicos y uno que otro por ahí que también nos es útil. Miren, por ejemplo, trae el dorado, el plata, el blanco, trae el morado, el naranja, este que es como un menta. Aquí se ven, estos son los colores y estos hay que presionarlos un poquito. Pues ahí te recomienda que contra la tapa para que dejes que salga la pintura para que baje, los mueves y ya con ello vas a poderlos utilizar. Sí se tarda un poquito para que no se desesperen, pero una vez que ya sale, vamos a ponerle más fácil acá. Una vez que ya salen, pues ya los puedes usar sin ningún problema. Ahí está. Miren, pueden ustedes dibujar, pueden hacer trazos delgados porque es una punta fina y al momento que los guardas, pues ya no se sigue derramando. Entonces, estos tenían un costo de 90 pesos, 4 dólares con 50 centavos precio normal, pero por ser primera vez que compraba en esa tienda, me daban un descuento o un cupón de descuento. Y aparte los pusieron en, ¿cómo se llama? En oferta relámpago. Entonces fue cuando yo lo aproveché, ya los tenía en el carrito y por ahí me puse abusada. Y miren, en la otra viene, como que repito este color, bueno, es un poquito diferente. Acá está. No, es más intenso este, este es como más color aqua, el otro es menta. El azul rey, negro, rojo, amarillo y rosa. Así que, bueno, pues esta fue mi adquisición con respecto a estos, a estos pinceles. 150 pesos son 7 dólares con 50 centavos, que la verdad, pues se me hizo un buen precio porque los he estado viendo y normal, así en precio normal, los tienen hasta en 100 pesos cada paquete de los. Y bueno, ahora sí lo que compré nuevamente en Calanzi. Hice otro pedido, chicas, aproveché porque a mi hijo, como mi hijo también hace compras ahí, le llegó un cupón de envío gratis. Le dije, órale, si tú no lo vas a usar, échamelo. Esta es una decoración que le llaman terciopelo, supuestamente. Es como el que yo les hice efecto lana, no sé si se acuerdan, es como una mezcla de ese tipo. Y está súper, súper bonita. Tengo aquí también estas que son unas serpientes, unas viboritas. Miren, la cajita trae 6, 7, 8, 9 piezas por 25 pesos. Ah, perdón, este también 25 pesos, un dólar con 25 centavos. Y de esta me súper encantó. Esta, miren, es la dorada, pero trae cristalitos aurora. Es la única que... Bueno, no es la única, es la que se me hizo como más bonita. Al igual que la rose gold, estas tres traen cristalitos, pero la que se me hizo más bonita fue la dorada. Y estas florecitas son mini, también ahí por 30 pesos. Están súper chiquititas y hay dos opciones para escoger, un dólar con 50 centavos. Luego te manejan la gama de México, gama tricolor, verde, blanco y rojo. Tienen dos opciones, esta que costó 55 pesos por los tres, o esta la de 6 por 100 pesos, pero la de 6 son los envases tradicionales. Los envases que ya conocemos, se me hizo bonita esta. Miren, y pues trae los tres, los clásicos, porque ya viene septiembre, hay que prepararse. Este que es el Magic Remover, este no lo he utilizado. Ya saben que a mí me gusta mucho para quitar acrílico y gel este, pero de otras marcas. No me había tocado el de Calanzi y bueno, pues ahora lo pedí para probarlo. Este tiene un costo de 35 pesos, que son casi... Bueno, son dos, no, dos, no, un dólar con 75 centavos, perdón. Algo que se me hizo muy padre y a la vez no tanto, fue que como el pedido vino a nombre de mi hijo, era su primera vez pidiendo supuestamente en esa tienda, pues a él le mandaron un regalo. Le mandaron estos de regalo ahí de Calanzi, que son unos unicornios. Ahí los ven, son unos acetatos. Se me hizo padre, pues por el detalle, pero no tan padre, porque a mí nunca me han mandado regalos. O sea, ¿será que yo ya he hecho más compras? No lo sé. Pero pues se los comento. No sé si a todo mundo se los mandan, pero a él sí le tocó. Y bueno, pues finalmente, más, 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 más figuras kawaii. Este tuvo un costo de 100 pesos. Yo no sé si se puedan cambiar. No, porque no hay opción. No hay opción como para que tú elitas cuáles son los modelos. Pero yo vi en las fotos que tenían ahí, de que no había cosas que yo no tenía. Por ejemplo, las manzanas. Qué bonitas están estas manzanitas, miren. Están súper bonitas. La zanahoria está diferente a la que ya habíamos visto. Las estrellas azucaradas. Vienen estos otros ositos pequeñitos. Las fresas, no, son sandías. Son como en forma de paleta. Estos ositos vienen en mate. Las piñas, pero vienen mordidas. Esto que es un elefante. O sea, que vienen diferentes a las otras que ya había comprado. Caramelos. Fresas. Ay, no te la levanto. El aguacate también viene diferente. Este también yo no lo había visto en otro... En otra cajita y los estoy tirando. A veces los llevan mis perros. Amarillo, jelly. Este conejito. O sea, que... Pues sí vale la pena porque son diferentes. Miren, este que es como un cupcake. Otras estrellas azucaradas. Unas estrellas amarillas. Kawaii. Una paletita. Otro tipo de piña diferente a la anterior. Esto que viene a ser como un pug. Según yo. Este es una nubecita. Con su arco iris. Y finalmente, pues los cactus. Trae bastantes piezas. Y este tuvo un costo de 100 pesos, chicas. Son 5 dólares. Entonces, pues está... Está accesible. Se me hace bien. La verdad es que fue un gran acierto que Calancy llegara a Chopee. Siempre y cuando, pues aproveches tus cupones y le sepas mover. Y bueno, pues eso sería todo por este video. Espero que les guste. Ya saben, como siempre, pues les dejo todo mi cariño. Les deseo todo lo mejor. Bendiciones, éxito. Los quiero. Y les voy a estar esperando la próxima vez. Bye.